Clotilde Beniel vive en la localidad valenciana de Vicor y es la voluntaria de Cáritas más longeva. A sus 107 años continúa realizando la visita a enfermos y ayudando en la recogida de ropa para personas pobres. Cuando hice los 96 años, cuando me parece que eran 96 años, yo ya me quería quitar. Porque yo digo, yo ya doy un estorbo para todas, ¿qué hago ya? Y viene el cura, y viene Clotilde, dice, ¿estás enfada con alguna? Yo digo, no, yo me libre, contentísima, pero ya ves a los años que tengo, ya no me dejan hacer nada. Voy a coger una silla, no toques eso, que tú no puedes. Y yo me gusta trabajar, porque aún podía. Asegura que trabajar y mantenerse activa ha contribuido a su longevidad. Fue la mediana de 7 hermanos, tiene 2 hijos, 5 nietos y 6 bisnietos. Apenas unos instantes en su compañía son suficientes para contagiarse de su alegría y vitalidad, y una admirable actitud positiva ante la vida. Aquí en la calle somos muchas, muchas enfermas, bueno enfermas, mayores ya también, pasa cosas como yo, pero bueno. Y aún voy a visitarlas, y aún me voy y estoy con ellas, y empiezan, ay, mira, hoy estoy mal, mala. Mira, a mí no me digas de males, yo no quiero que me digas de males, yo quiero que me hables de cosas más bonitas. Cuéntame cuándo eras mozo o cuándo eras moza, ¿qué hacías? Ir a buscar las mozas, ¿verdad? Le quito ya el pensamiento. Y entonces, pues, si es que te cuento un chiste, sí, mira si le vas contando, entonces, ya, pues claro, cambian del pensamiento que tienen de malestar. Yo, pues, mira, pues les pregunto cosas. Clotilde nunca ha querido dejar su casa en Bicor. Asegura que es feliz junto a su mesa camilla, con el teléfono cerca y un televisor en el que cada día ve la misa que se retransmite desde la Basílica de la Virgen de los Desamparados. Yo te ofrezco, Señor, la vejez de mi cuerpo. Mis músculos y fuerza, de que tanto perdieron. Perdieron mi agilidad amengua, menguada, que queda en el recuerdo.